Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si vas en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Provinco Aguirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Provinco Aguirre siempre dice Apoyemos el salvador Apoyando lo nuestro, apoyando lo nuestro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra edición del programa Los Artistas del Salvador Apoyando lo nuestro y como siempre Estamos felices saber que usted Nos intoniza, nos escucha a través La señal de TVF, Canal 99 Y la radio de los salvadoreños En el exterior en esta transmisión Simultaria, como siempre Tenemos video de ayer, hoy y siempre A través de este espacio Imagínense 25 años Vamos a comenzar como siempre no perdiendo la tradición Con mucho ritmo y sabor Bienvenidos Apoyando lo nuestro ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Ayer, llorona, llorona Dile a ese hombre que tú tienes Que ya no te sale más Dile a ese hombre que tú tienes Que ya no te sale más Que yo te cambié por otra Porque tú no sabes nada Que yo te cambié por otra Porque tú no sabes nada Ayer, llorona Ayer, llorona, llorona Ayer, llorona Ayer, llorona, llorona Oye Guanaco si quiere bailar Este rico que está por entrar Y lo toca, y lo toca La comprensión Ayer, llorona Ayer, llorona, llorona Ayer, llorona Ayer, llorona, llorona Tú te fuiste con marido Y me dejaste solito Tú te fuiste con marido Y me dejaste solito Que no me sigas con llanto, que no quiero oír tus gritos Que no me sigas con llanto, que no quiero oír tus gritos Dile a ese hombre que tú tienes, que ya no te sale más Dile a ese hombre que tú tienes, que ya no te sale más Que yo te cambio por otra, porque tú no sabes estar Que yo te cambio por otra, porque tú no sabes estar Que yo te cambio por otra, porque tú no sabes estar ¿Cuál es tu medicina? La Conexión 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 En mi lugar quiero verte, dame tu amor, es todo lo que quiero, tengo algo aquí, con mi amor sincero, quiero sentir el fuego ardiente, a pesar tu boca, tu boca, y así podré sentir lo dulce, tus labios rojos, tu celosa. Aquí te estoy esperando, 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 en el mismo lugar, donde tu me viviste, en el mismo lugar, quiero verte, dame tu amor, que es todo lo que quiero, tengo algo aquí, con mi amor sincero, quiero sentir el fuego ardiente, apoyando lo nuestro. Para que juntos, podamos vivir y sentir, las cosas buenas de la vida, un mensaje de reflexión. Los que en realidad aman la vida, son aquellos que están envejeciendo. Envejecer, es como escalar, una gran montaña, mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada, es más libre, la vista más amplia y serena. La vejez comienza, cuando el recuerdo, es más fuerte que la esperanza. Para que juntos, podamos vivir y sentir, las cosas buenas de la vida, un mensaje de reflexión. Radiovivencias musicales. La radio de los salvadoreños en el exterior. Apoyando lo nuestro. Viejito centenario, que guardas en tu mente, tanta sabiduría. Viejito centenario, escuela para un pueblo, tus nietos y familia. En tus canas hoy guardas, las muchas experiencias, que te dejó la vida. Viejito centenario, que diera por tener, yo tu sabiduría. Recibe hoy este canto, de alguien que te admira. Que respeta tus ganas, que respeta tus ganas, y tu sabiduría. Eres un universo, de bendita experiencia. Eres un universo, señor y abuelo mío. Música 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 Y tú eres la experiencia, tus consejos a tiempo, nos dan sabiduría. Música Y tú eres la experiencia, en tus canas hoy guardas, las muchas experiencias, que te dejó la vida. Música 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 Tu sabiduría recibe hoy este canto de alguien que te albira Eres en la tus ganas y tu sabiduría Eres un universo de bendita experiencia Señor, abuelo mío, recibe hoy este canto de alguien que te admira Que respeta tus ganas y tu sabiduría Eres un universo de bendita experiencia Señor, abuelo mío Grupo Sensación de Carlos Burgos Con la voz inigualable de Liliana Robles Y la trayectoria de Ramón Reyes Con los mejores éxitos Te diré te quiero Bombón de miel Un besito pa' mí Pa' mí, pa' mí Lo que yo pido es lo que yo quiero No me hagas sufrir Vete y aléjate de mí Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Para que su fiesta sea toda una sensación Marquen los Estados Unidos al 5106218594 Grupo Sensación de Carlos Burgos Sensación para ti no más Hay música en la playa Siempre acá el verano Toma dos de la mano Toma dos de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Y te diré Te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa Siempre los trae el verano Toma dos de la mano Quieren hablar de amor Las luces de los barcos Me parecen estrechas Y hay tantas cosas bellas Y hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Y te diré Te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay música en la playa Siempre hasta el verano Siempre hasta el verano Toma dos de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Mirando las estrellas Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Y te diré Te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Te diré Te diré Te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré Y te diré Te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Apoyando lo nuestro Para que venda más Contrate a imagen y eventos publicitarios Especialistas en producciones de audio Y videos publicitarios Además, sonido estacionario Y sin faltar Lo mejor de nuestros artistas Su evento En manos expertas Llame ya Al celular y WhatsApp 7049-4224 O visite nuestra fanpage Imagen Y eventos publicitarios Los salvadoreños Los salvadoreños están en todas partes del mundo Y donde quiera que se decidan hacer su vida Logran siempre marcar la diferencia Nuestra comunidad de salvadoreños en el exterior Es inmensa Y su laboriosidad Es infinita Ahora Tienen su radio Vivencias Musicales La radio de los salvadoreños en el exterior Con tu música Y mensajes positivos Escúchala En cualquier parte del mundo Y siéntete Más salvadoreño Yo soy Guanaco Sí señor Guanaco Soy de corazón La gran descarga musical Los grandes éxitos De la música salvadoreña Lo de ayer Me preguntan dónde queda Dónde queda San Vicente Lo de hoy Hay música en la playa Siempre hasta el verano Toma dos de la mano La iremos a escuchar Y mira la vida Si adelante No mires atrás Y lo de siempre Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro Si quiere gozar Reír y cantar Debe visitar Mi lindo El Salvador Con sus lindas playas Sus bellos paisajes Y hermosas mujeres Te están esperando Si quiere gozar Reír y cantar Debe visitar Mi lindo El Salvador Con sus lindas playas Sus bellos paisajes Y hermosas mujeres Te están esperando El Salvador El Salvador Corazón del mundo Por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador El Salvador Corazón del mundo Por eso yo canto A mi lindo El Salvador Mi lindo El Salvador Anthony Romero Te canta Así Si quiere gozar Reír y cantar Debe visitar Mi lindo El Salvador Mi lindo El Salvador Mi lindo El Salvador Con sus lindas playas Sus bellos paisajes Y hermosas mujeres Y hermosas mujeres Y hermosas mujeres Te están esperando El Salvador El Salvador El Salvador Corazón del mundo Por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Corazón del mundo Por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Corazón del mundo Por eso yo canto A mi lindo El Salvador El Salvador Apoyando lo nuestro El Salvador Imi 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 Perdimos el camino, el rumbo del destino Nuestro tren paró Se borraron las huellas, más densa fue la niebla La estación cerró Y fue dolor Darte a vos un adiós Pudimos ser más fuertes, correr en horizontes Viajes sin record Un tejo la arrogancia, maldita pasajera En nuestro pagón Un ticket de salida, sellado en una esquina Con desilusión Y fue dolor Darte a vos Un adiós Y fue dolor Verde a vos Bajarte de este tren No bajes del tren Amor No bajes del tren Amor Yo no quiero este adiós Música Y fue dolor Darte a vos Un adiós Música No bajes del tren Amor No bajes del tren Amor No bajes del tren Amor No bajes del tren No bajes del tren No bajes del tren No bajes del tren Hola amigos, hola amigas Soy Fernando, la voz y la guitarra Quiero enviar un afectuoso saludo para todos mis amigos del programa Apoyando lo Nuestro de TDF, Canal 99 Quiero agradecer por el gran trabajo que hacen para apoyar a los artistas nacionales Y que nuestra música llegue a toda su audiencia Y aprovecho para presentar mi nueva canción Esto se titula Más Amor Nunca sé qué decirte Qué desesperación Estar cerca de ti acelera a mi pobre corazón Deja que te desee por primera vez Más amor, más amor Sería tan fácil decirte Que es todo para mí, pero si tú me rechazas Yo me puedo hasta morir Deja que te desee por primera vez Más amor, más amor Más amor, más amor Más amor Más amor, más amor Más amor, más amor Un día me harás caso Ante mi novia serás Más amor, más amor Más amor, más amor Más amor, más amor Más amor Más amor, más amor 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 Sé muy bien que te ha ido mal en el amor Que alguien te ha herido el corazón más de una vez Lo sé muy bien Comprendo tu razón Y el miedo de volver a amar Volver a amar El temor de fracasar una vez más Comprendo tu razón Pero ten presente que la vida sigue Que el tiempo cura las heridas profundas Y usa el fruto de tus dos ilusiones Tu primer varón, tu pequeña flor Y mira la vida con ti mismo Si adelante no mires atrás Y abre las puertas de tu corazón Y el amor te llegará Y el amor te llegará Y el amor te llegará Hoy lucharás Por darle a ellos lo mejor Así es tu amor Lo que nunca tuviste tú y todo tu amor Yo sé que lo harás Y vengamos crecer Y vengamos crecer Será para ti el mejor regalo Que te pueda andar Eso lo sé Muy bien Y así será para ti Y así será para ti Y así será para ti Si adelante no mires atrás Y abre las puertas de tu corazón Y el amor te llegará 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 El presente que en la vida sigue Sigue, sigue Y el tiempo duran las heridas Pero tengo ese lucha Y el tiempo duran las heridas En serias profundas y cruzar juntos En los dos hijos tu primer mar Tu pequeña flor Y mirar la vida en todo el mundo Si ya adelante no mides atrás Y abre las fuerzas de tu corazón Y el amor te llegará Y el amor te llegará Y el amor te llegará Al escuchar por primera vez Los latidos de tu corazón Sé que pronto vendrás Te daremos un nombre Cuidaremos de ti Y con mucho amor Te protegeremos Porque tienes derecho a vivir Porque tienes derecho Al ser feliz Al ser feliz Al ser feliz Y a crecer sin parteras Al ser feliz Al ser feliz Al ser feliz A ser feliz, a jugar y soñar, que el mañana te espera, porque tienes derecho a triunfar. Se oye tu voz como una canción, y nunca con tus sonrisas se te iluminarán. Crecerás como un roble, lucharemos por ti, y con mucho amor te protegeremos, porque tienes derecho a vivir, porque tienes derecho a ser feliz. Crecer sin barreras, caminar sin fronteras, porque tienes derecho a tu libertad. Porque tienes derecho a vivir, porque tienes derecho a ser feliz. A jugar y soñar, que el mañana te espera, porque tienes derecho a triunfar. Porque tienes derecho a ser feliz. A jugar y soñar, que el mañana te espera, porque tienes derecho a ser feliz. A jugar y soñar, que el mañana te espera, que el mañana te espera, que el mañana te espera, que el mañana te espera. Realización de tareas, repaso de contenidos, ver televisión, uso de internet, entre otras actividades. Establecer un lugar apropiado, cómodo y bien iluminado para estudiar. Apoya a sus hijos en las tareas, ellos necesitan saber que sus padres consideran que las tareas escolares son importantes. Dormir las horas suficientes, ayudará a los estudiantes a levantarse a tiempo, sentirse bien y estar listos para emprender un día lleno de mucho aprendizaje. Toma en cuenta estos sabios consejos. Para que venda más, contrate a imagen y eventos publicitarios, especialistas en producciones de audio y videos publicitarios. Además, sonido estacionario y sin faltar lo mejor de nuestros artistas, su evento en manos expertas. Llame ya al celular y WhatsApp 7049-4224 o visite nuestra fanpage, imagen y eventos publicitarios. Para que juntos podamos vivir y sentir las cosas buenas de la vida. Un mensaje de reflexión. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Para que juntos podamos vivir y sentir las cosas buenas de la vida. Un mensaje de reflexión. Radio vivencias musicales. La radio de los salvadoreños en el exterior. Radio vivencias musicales. Y todo lo que comienza llega a su final. Quiero agradecer a los que nos han visto a través de esta señal de TVF Canal 99 y la radio vivencias musicales. Ya son 25 años que seguimos inventando esta historia de este espacio. Quiero permitirme saludar y felicitar a Vicky, a nuestros buenos amigos, a Vicky y Rolando. Quienes emprenden un viaje de paseo allá por los Estados Unidos a reencontrarse con sus padres. Así que en buena hora les deseamos muchas, pero muchas bendiciones. Y recuerden que los esperamos lo más pronto aquí en nuestro país. Voy a complacer al amigo Rolando y a Vicky con uno de los sensacionales videos. Que por cierto le va a traer grandes, pero grandes recuerdos. Hasta entonces, yo soy Rodolfo Aguirre. Y vamos a finalizar más adelante con un éxito de la época de oro de los años sesentas y setentas. Hasta entonces. En Radio Vivencias Musicales programamos tu música. ¡Qué grandes recuerdos! Tan solo una mirada Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a mí Disfruta lo mejor De los grandes artistas de habla hispana Aquí, en Vivencias Musicales En el prado y en el mar Debes de quererme mucho más ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así Pero si ustedes me lo permiten Yo voy a hacer un tema Yo voy a hacer un tema Y quiero dedicarlo Si ustedes me lo permiten hacerlo a capela Ok Ok La canción es un homenaje Para todas las madres Pero especialmente A las madres solteras Con todo mi respeto Con toda mi admiración Y como Un homenaje también A mi madre que siempre fue Y siempre ha sido Una madre soltera Quiero dedicar Quiero dedicar entonces esta canción Que dice así No es por nobleza ni bondad Estoy contigo Ni es solamente Porque calmas mis deseos Tal vez te cueste creer Lo que te digo Pero tú eres la mujer De mis sueños Y no me importa lo que hiciste En el pasado Que nos amamos Es lo único que cuenta Después de todo ¿Quién no se ha equivocado? Y hay cosas peores que ser Madre soltera Amor Mi verdadero amor Te amo exactamente Como eres Simplemente con lo opuesto Con virtudes y defectos Amor ¿Y quién me va a decir Si debo o no? Amor Mi verdadero amor Lo mío es más profundo Que el deseo Tú me llenas por completo Y de lo poco que tengo Tú eres Tú eres simplemente Lo mejor Amor 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 Porque lloras Porque lloras Porque lloras Porque lloras Porque lloras Porque lloras Por qué lloras Porque lloras Nadie en el mundo me dio tanto amor Tanto amor que tú me crees Como tú que tú me crees Y ahora quieres ser mi nada así Porque sí, hay la luz ¿Por qué llorar? 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 ¡Qué bárbaro! ¡Juémonos! ¡Qué bárbaro! Todo el que la mirada sigue Todos le quisieran dar su amor Pero nadie sabe cómo conquistarla Pues ella no quiere a nadie Aunque tú la quieras mucho Ella nunca te haré amar Oye, Rony, oye Oye lo que digo Tiene envenenada su alma Tiene envenenado el corazón Pero si lograras Dominar su orgullo Su amor tras mis penas Conquistar Trata de vencer su orgullo Quítale su orgullo Quítale su validad ¿Cómo dice? Oye, oye Oye lo que digo Camila 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 Tiene envenenada su alma Tiene envenenada su alma Camila Tiene envenenada su alma Tiene envenenado el corazón Pero si lograras Dominar su orgullo Su amor tras mis penas Conquistar Trata de vencer su alma Tiene envenenada su amor Quítale su重 Vince C军 Oye, oye 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 lo que digo Tiene envenenado su alma, tiene envenenado el corazón Pero sin lograr, dominar su orgullo, su amor tal vez puedas conquistar Trátale de ser su orgullo, quítale su humanidad Oye, 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 oye lo que digo Oye, 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 oye lo que digo Y esto casi ya, ya va a finalizar, que no quisiéramos Ahora cantamos de todo Oye lo que digo Será hasta el próximo Y no, como dicen por ahí, muy poquito Oye, oye, oye lo que digo Gracias Tenemos una cita, todo el mundo en su casita Si vas en automóvil no le cambias la estación Ya todo el mundo sabe y conoce la razón Programa apoyando lo nuestro Programa apoyando lo nuestro Como el Joaquirre siempre dice Que vive el arte y la cultura Como el Joaquirre siempre dice Apoyemos el salvador Apoyando lo nuestro Apoyando lo nuestro No, no, no